¡Suscríbete! No es cierto Yo no quiero problemas Yo ni siquiera dije si, entonces estabas diciendo que no A ver amigos, yo los quiero mucho a los dos No, no, no Ni tampoco les he agarrado a Rubik No, 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 no Tú dijiste, no, yo no quiero No, 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 no Entonces, pues, ya, pues, ahí entiendo Tampoco quiero No es cierto Diablo, señorita ¿Crees que no? No, 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 no Y como podemos ver gente de YouTube Aquí tengo la espada y voy a ir por ellos A matarlos, así que Oiganlos muy graciosos Oiganlos muy coca a bolas, ¿es eso? ¿Cómo? Bueno gente de YouTube, como les decía Mientras ellos se peleaban, yo aproveché un respiro Para ir por la espada Por eso les dije que ellos dos solos contra mí Y se la creen que es una burro Si la traes, me voy a salir Te lo juro No es nada más ¿Y? No ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¿Dónde están? ¡No! ¡Para acá! ¡Cado maldito! ¡Oye! ¡Déjalo! ¡Corre! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Corre! 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 ¡No! take sliver 03 no, no 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 lo grabaste alex Corre, 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 corazón Oh, fuck, se fue por arriba Te dije que se va I won't Oh, fuck, shit Yo tengo escopeta de corredera, ¿por qué me sale a Sam? Me va a querer tirar la construcción Oh, Dios No, Sam, ni se te ocurre un poquito La arena Ah, malo, malo, fuck ¿Dónde está la de Sam? Quiero la espada Lol ¿Qué está pasando aquí? Por ejemplo, me tuve que ir, esto me iba a matar Lol Lol ¿Cómo río? ¿Cómo llevaste aquí? Ya los dan Nooo Ya sé Que paz No 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 ¿Dónde está mi querido morrito? Ya lo encuentro aquí Que paz Qué paz Qué querido chavisling No Ay con mi... ¿Dónde está? ¡Maldita sea! 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 ¡Maldita sea!